Hola a todas y bienvenidas al canal Ya estoy aquí un domingo más con vosotras para traeros un nuevo vídeo y seguir con muchísimos más vídeos después de esta semanita o así de descanso que me he tomado. En el vídeo de hoy me apetece enseñaros las aplicaciones que yo utilizo para editar fotos y subirlas a Instagram o simplemente para tenerlas vosotras en el móvil o en vuestra tablet o lo que queráis Mi usuario en Instagram es arn90gb, igual que el canal y es el mismo usuario también que el Twitter. Es la red social que más me guste, la que más utilizo, entro montones de veces al día, así que seguidme por aquí si todavía no lo hacéis Y nada más, vamos con las aplicaciones La primera que os enseño es Afterlight y es posiblemente la que más utilizo. Podemos como casi en todas coger una foto del carrete o del archivo del móvil digamos o si no pues hacer una foto con la cámara, pero yo voy a coger alguna que ya tenga en el carrete casi mejor. Voy a coger esta de mi conejita púa que le he hecho hace un ratito Y nada, como veis al principio podemos cambiar cosas como la iluminación de la foto un poco pues el color, si queremos que sea más intenso o menos, más o menos luz, el contraste y después pasamos a los filtros que la verdad es que no hay como muchísimos, pero los que hay son bastante naturales y me gustan mucho Se pueden comprar más también, pero yo no he comprado ninguno Y nada, después pasamos a mi parte favorita de esta aplicación que son estas luces. Puedes seleccionar la que más os guste y después pues bajar un poquito la intensidad para que quede algo más natural, por lo menos así es como a mí me gusta. No me gusta que quede ahí como una línea naranja al lado de una foto y ya está. También podemos cambiar el tamaño de la foto, lo que queramos y si no ya puedes compartirla en Instagram o donde queramos. La siguiente aplicación es la de Tipic que es muy rápida de utilizar, no sé, me parece muy cómoda, la más cómoda de todas. Elegimos la foto que queramos, elijo también otra de las de púa y nada, simplemente deslizando hacia los lados pues vamos poniendo primero los filtros que son también muy útiles, no sé, todos me parecen bastante bonitos. Después podemos poner un marco a la foto eligiendo el color, el grosor y ese tipo de cosas. También podemos poner texto con la letra que nos guste, hay bastantes letras chulas, no sé, yo creo que con esta aplicación podemos conseguir una foto bastante bonita en muy pocos pasos. Se puede cambiar también el tamaño de la letra, el color y todo eso. También podemos añadir algunas formas para ponerlas detrás del texto como forma decorativa, hay algunos así tipo dibujitos y cosas así que no sé, pueden darle un toque especial o algo más característico. Y de esto también le podemos cambiar el color, el tamaño. Y por último exportamos también al móvil, Instagram, Facebook, Twitter o la podemos enviar por correo. La siguiente es la aplicación de Pomelo. Pomelo es una aplicación que tiene muchísimos filtros o por lo menos a mí me lo parece. Podemos cambiar la temperatura de la imagen, podemos girar la foto, podemos reencuadrarla, podemos desenfocar y enfocar. Ahí con esa herramienta se desenfoca más un punto concreto. Estoy editando esta foto al azar, no subiría esta foto como me está quedando. La siguiente y una que me gusta mucho también es Rocky. Tiene algunos filtros más diferentes al resto de las aplicaciones, por lo menos de las aplicaciones que yo tengo. Pero la pega que tiene es que son de pago, aunque no es mucho lo que hay que pagar. Afterlight también es de pago, creo que no lo he dicho antes. Pero solo hay que pagar 89 céntimos o algo así, muy poquito. Y ya veis que hay un montón de filtros que podemos poner. Es muy parecida a Afterlight de esta aplicación. Si tenéis una, pues a lo mejor nos harían falta las dos. Y como veis, pues sí, también hay ese tipo de luces que podemos subir, que podemos bajar. Podemos añadir también diferentes texturas. Yo os recomiendo, pues eso, siempre bajar un poco la intensidad para que no queden tan forzadas. Y por último, la de Poster Labs es una aplicación que no utilizo demasiado, pero que me parece bastante curiosa y la mantengo por eso. En esta aplicación lo que tenemos que hacer es seleccionar una o varias fotos y nos las montan en una especie de póster, de forma que quedan como una hoja de revista o una cosa así. Podemos también modificar el texto a nuestro gusto para que diga lo que nosotros queramos que ponga en la foto. Y bueno, sí que es cierto que yo no lo usaría así habitualmente, pero no me digáis que para alguna cosa concreta no está así gracioso y muy fácil y es rápido de hacer. No hace falta que sepáis cómo manejar Photoshop ni ningún tipo de editor. Pues bueno, estas han sido las aplicaciones que yo más utilizo, las que he descubierto hasta el momento que más me han gustado. He utilizado más, pero las he ido borrando a medida que no, pues he visto que no las utilizaba demasiado. Así que por favor, debajo en los comentarios me encantará que me dejéis alguna aplicación nueva que penséis que me puede gustar o que vale mucho la pena utilizar para esto, para editar fotos y esas cosas. Muchas gracias a todas vosotras por ver este vídeo, muchas gracias por verme siempre, por el apoyo, por los likes, por los comentarios, por todo. Os quiero muchísimo y estoy muy muy agradecida de, no sé, de toda esta fidelidad. Y nada más, que nos vemos el miércoles en el próximo vídeo. Chao. Hola a todas, en este vídeo de hoy vamos a prepararnos juntas un domingo cualquiera. Empiezo lavándome muy bien los dientes.